19. ¿Qué ha pasado con la vacunación? Lo decíamos el día de ayer, este lunes, la Organización Mundial de la Salud dijo que se mantiene la alerta extrema en materia de contagios de COVID-19, se mantiene la categoría de pandemia. Todavía no hemos salido de esa pandemia, para los que se preguntan. Entonces, ¿cómo está el tema de vacunación aquí en el departamento del Guaviare Arley? Bueno, de acuerdo a la última información que hemos recibido por parte de la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización en San José del Guaviare y de la Secretaría de Salud, pues la vacunación contra el COVID en el departamento del Guaviare, especialmente en su capital, ya alcanzó esa meta que se había trazado por parte del Ministerio de Salud del 70% para poder hacer uso o dejar de usar el tapabocas en lugares abiertos, pero sí se continúa con esa exigencia de usarlo en lugares cerrados. El 70% y un poco más del 70% ya se cumplió, mientras que en el departamento se encuentra en un 62.6% en esquema completo de vacunación, pues hace falta un poco. Por eso, hay recomendaciones y tenemos información acerca de cómo está este proceso aquí en el departamento del Guaviare. Eso nos lo recomienda Angélica Correa, que es la coordinadora de este programa. Gracias por la invitación, por este espacio y recordarle a la comunidad que tenemos disponibles todas las vacunas para que tengan esquemas completos y oportunos de vacunación. En ese momento, hoy vamos a hablar sobre COVID-19. Recordemos que para tener inmunidad tenemos que tener las dos dosis y los dos refuerzos o la dosis, por ejemplo, Janssen, que es dosis única y su refuerzo. Entonces, es importante que nos acerquemos a los puntos de vacunación. Digamos que la dinámica de vacunación entre diciembre y enero disminuyó el número de personas que asistían a los puntos de vacunación, pues entendemos que salieron a vacaciones, se fueron de viaje, pero ya estamos nuevamente retomando labores. Por favor, acerquémonos nuevamente a los puntos de vacunación. Recordemos que para tener esquemas completos de vacunación tenemos que llegar mínimo al 70% de coberturas. Como departamento estamos en 62.6% a corte de la semana pasada, al corte de 25 de enero. Entonces, todavía no hemos cumplido coberturas de vacunación completos para COVID y en refuerzos deberíamos estar por encima del 40% y apenas vamos en un 32.8%. Es decir, todavía nos falta tarea. Esto con relación al departamento, ¿cómo estamos por municipios? Por municipios, claro que sí, el municipio de San José ha sido un municipio muy juicioso. Afortunadamente, en esquemas completos ya tienen una cobertura superior al 70%. Ellos en este momento están en 70.3%, pero en refuerzos estamos apenas en un 33.2%. En refuerzos tenemos que llegar al 40%. El uso del tapabocas tenemos que seguirlo garantizando. Llegar a ese 70% en esquemas completos como lineamiento nos da la posibilidad de quitarnos el tapabocas en sitios abiertos, pero en sitios cerrados tenemos que seguir utilizando tapabocas hasta que no lleguemos a esa cobertura en los refuerzos superiores al 40%. Entonces, ya uno sale y la gente ya no está usando tapabocas. O sea, ya uno va a las reuniones y ya nadie usa tapabocas. Hay que seguirnos cuidando. El COVID se quedó a vivir con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirnos cuidando. ¿Cómo? Con la vacunación. Esquemas completos para la edad. Seguir con su lavado de manos. Seguir con el tapabocas. Son las principales recomendaciones para podernos seguir cuidando. ¿Se siguen identificando casos a pesar de toda esta tarea que se ha venido haciendo con el proceso de vacunación? Claro que sí. O sea, el COVID sigue presente. ¿Qué es lo que ha disminuido? Que al yo tener un esquema completo de vacunación, disminuye la posibilidad de que yo me enferme o me complique por esa enfermedad. ¿Sí? Por el COVID. No significa que no me vaya a dar COVID. Significa que voy a evitar la posibilidad de complicarme, terminar en una UCI o incluso morir. ¿Listo? Si tengo un esquema de vacunación completo. El hecho de que yo no tenga ninguna vacuna me pone en un mayor riesgo si estoy en presencia del virus porque no tengo cómo defenderme. Por eso hacemos un llamado especial a la comunidad a que se acerque a recibir sus vacunas. Estas vacunas son seguras, son confiables, están certificadas y se han hecho estudios de seguridad en la cual nos dan la tranquilidad de que al ser administrada según una persona va a generar la respuesta inmune. Que es lo que todos queremos para poder estar protegidos. Entonces, los sitios o los puntos de vacunación en esos momentos, ¿dónde están ubicados y cuáles son los horarios que están abiertos al público? Claro que sí. En los puntos de vacunación tenemos en el municipio de San José, nuestras IPS vacunadoras ofertan tanto la vacunación de esquema regular como la vacunación contra COVID-19. Entonces, en cada punto de vacunación de las IPS pueden acercarse. En San José, Centro de Salud San José, que queda en la SR de Servicios de Primer Nubiel, ubicado en el barrio Bella Horizonte. Nueva Salud Integral, que queda acá diagonal a la Cruz Roja. Y Sanidad Policía, acá en el municipio de San José. En el hospital El Retorno de la SR de Servicios de Primer Nubiel, en Calamar, en el hospital María Cristina Cobo Maecha, de la SR de Servicios de Primer Nubiel, y en Miraflores, en el hospital Albert Schweitzer, de la SR de Servicios. Allí pueden asistir a solicitar su vacuna contra COVID-19 para que tengan sus esquemas al día. Bueno, finalmente, Angélica, recomendación a la comunidad. Vacunémonos, acerquémonos a los puntos de vacunación. Recuerden, ¿quiénes se tienen que vacunar contra COVID-19? Todas las personas desde los 3 años hasta los 100 años y más. Todos tenemos derecho a la vacuna, es gratis. Nuestras mujeres gestantes pueden acercarse a solicitar su vacuna contra COVID-19. Hacemos un especial llamado a nuestros niños, porque desafortunadamente son la población que en este momento todavía tenemos con más bajitas coberturas de vacunación. Necesitamos hacer mayor intervención en ellos para poder garantizar que nuestros chiquitines estén protegidos.